Sigamos estudiando las funciones de densidad de probabilidad de variables aleatorias discretas, ¿ok? Son estas funciones que reflejan cómo se distribuye la probabilidad a lo largo de los resultados que puede obtener una variable aleatoria discreta. Entonces empecemos por definir nuestra variable aleatoria y bueno, vamos a llamarle otra vez x y va a ser igual a la cara que cae arriba al tirar un dado justo de 6 lados, ¿ok? x, x es el número de la cara que cae hacia arriba al tirar un dado justo de 6 lados. Ahora, ¿a qué nos referimos con justo? Lo que significa es que cualquiera de las caras tiene la misma probabilidad de caer hacia arriba. Y este dado es como cualquier dado que usas para jugar, como en el turista mundial o en risk o en para jugar mentirosa o un montón de juegos. Pero bueno, a ver, yo te propongo que trates de dibujar la función de densidad de probabilidad de esta variable aleatoria y ahorita nosotros la vamos a dibujar. Bueno, empecemos a graficar esta función de densidad de probabilidad de la variable aleatoria x, ¿ok? En este eje vamos a poner de la probabilidad con la que x puede tomar cada uno de sus valores. Y de este lado vamos a poner todos los valores que puede tomar x, ¿ok? Como es un dado de 6 lados puede tomar 6 valores, ¿no? Está el 1, el lado 2 puede caer hacia arriba o el lado 3, 4, 5 o 6 y ningún otro, ¿no? ¿Y cuál es la probabilidad de que x toma el valor 1? O sea que en el dado que tiramos la cara que tiene el 1 caiga hacia arriba, pues es un dado justo, o sea que todos los lados tienen la misma probabilidad de caer hacia arriba y hay 6 lados, o sea es un evento de 6 posibles eventos con la misma probabilidad, entonces que x sea igual a 1 tiene una probabilidad de 1 sexto, ¿ok? Entonces a ver aquí ponemos la probabilidad de 1 sexto y pues vamos a poner aquí la barra que corresponde a la probabilidad de que x caiga en 1, ¿ok? Y bueno, ¿cuál es la probabilidad de que x sea igual a 2? Pues sucede lo mismo que con 1, ¿no? O sea, la probabilidad de que x sea igual a 2 también es un sexto y la probabilidad de que x sea igual a 3 también es un sexto, lo mismo que para el lado 4 y lo mismo que para el lado que tiene un 5 y que es 6. Ahora, ¿es esta una verdadera función de densidad de probabilidad? Pues x puede tomar cada uno de estos resultados y lo que esta gráfica indica es que toma cada uno de esos valores con una probabilidad de 1 sexto, ¿ok? Y como hay 6 de ellos, 6 por 1 sexto es 1, lo cual significa que hay un 100% de probabilidad de que x tome alguno de estos valores y todos toman probabilidades mayores o iguales a 0, así es que sí, esta sí es una función de densidad de probabilidad. Ahora, cuando tenemos una función de densidad de probabilidad donde todos los resultados tienen la misma probabilidad, entonces decimos que tenemos una función de densidad uniforme. Como esta es una variable aleatoria discreta, entonces esta es una función de densidad uniforme discreta. Si bx fuera una variable aleatoria continua, esta sería una función de densidad uniforme continua. Y seguro van a escuchar estos términos más adelante. Y ahora tengo una pregunta para ti, ¿qué pasaría si este dado dejara de ser justo? O sea, por ejemplo, si llegara alguien y cambiara las caras del dado, por ejemplo, si tienes la cara del 2, y llega alguien y logra borrarle uno de los puntitos, y entonces este dado tuviera ahora dos caras que tuvieran un 1 y ya no tuviera ninguna cara que tuviera un 2, y bueno, el resto de las caras se quedaran inalteradas, o sea, siguiera habiendo una cara con un 3, una cara con un 4, una con un 5 y una con un 6. ¿Cómo sería la nueva función de densidad? ¿Cómo sería la función de densidad de este nuevo dado? ¿Cómo se distribuirían las probabilidades? Ok, velo pensando mientras yo voy escribiendo esto. Y bueno, ya no sabemos si va a ser una función de densidad uniforme. Y bueno, veamos cómo se distribuyen las probabilidades de x usando este dado. ¿Cuál es la probabilidad de que x toma el valor de 1? Pues hay dos caras del dado que tienen un 1, ¿cierto? Y hay 6 caras en total, por lo tanto, hay en realidad 2 sextos de probabilidad de que salga un 1, o sea, un tercio. Entonces vamos a escribirlo por aquí, un tercio, y esta es la probabilidad de que x toma el valor de 1. Por otro lado, ¿cuál es la probabilidad de que x sea igual a 2? Pues ahora no hay ni una sola cara que tenga un 2, por lo tanto, a la hora de tirar el dado, definitivamente no vamos a obtener un 2, o sea, hay una probabilidad de 0 de obtener un 2. Esta es la probabilidad de obtener un 2, 0. Y pues como no alteramos el número de caras, ni la cantidad de caras que tenía un 3, y sigue habiendo una cara que tiene un 4, y un 5, y otra cara que tiene un 6, entonces estas probabilidades siguen siendo un sexto. Y bueno, hemos construido otra función de densidad de probabilidad de otra variable aleatoria discreta, y pues esta no es una función de densidad uniforme como la que vimos, es un poquito más interesante, es lo que resulta de, en lugar de tomar un dado justo, tomar un dado con 2 caras con el número 1, y 0 caras con el número 2.